El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que próximamente se van a comenzar a realizar las pruebas clínicas para pacientes con el nuevo coronavirus. El mandatario aplaudió la medida de distanciamiento social que ha sido sugerida por la Casa Blanca y se mostró optimista de que en un tiempo que no está muy lejos, según sus palabras, los negocios van a poder ser reabiertos. Ante la pregunta de si decretaría una cuarentena nacional, el presidente Trump dijo que una medida como esta causaría mayores problemas a la economía que la propia pandemia, puesto que en el país hay 160 millones de empleos y apagarlos de repente traería un impacto tremendo en la economía nacional. Mientras el Senado de Estados Unidos no ha logrado aprobar el paquete de ayuda financiera por casi 2 millones de dólares que serían destinados para aliviar el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como también en los trabajadores estadounidenses, que muchos de ellos han tenido que dejar sus trabajos o incluso han tenido que introducir licencias por enfermedad. Ya según la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos, se cuentan cerca de 44 mil casos del nuevo coronavirus y más de 500 personas han fallecido por la enfermedad. Un total de 16 estados de la Unión han implementado medidas más estrictas para obligar a sus ciudadanos a quedarse en su casa y evitar el contacto social. En otros temas, los presidentes de México y de Estados Unidos evalúan las medidas a tomar en la frontera, esto para reducir el riesgo de propagación del COVID-19. La propuesta del mandatario mexicano es acelerar la entrada en vigor del acuerdo comercial conocido como T-MEC para impulsar la recuperación económica de ambos países. Recordemos que el paso no esencial en la zona ha sido cerrado y el canciller mexicano dijo que su país va a recibir a los migrantes indocumentados que sean rechazados por el gobierno de Estados Unidos como parte de sus medidas sanitarias, pero que solamente lo van a hacer con los ciudadanos que sean originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América.